Lucas Perritti, Francisco Caminos, Hernan, Hernan Chávez señores, un amigo de ranchos, un señor de Belgrano también que anduvo por todos lados, Nachito también ande desde Belgrano así que también saluda a toda la gente de Belgrano, no tengo patria yo, de todos lados, no tengo patria, soy una patria, ¿cómo andan chicos? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, un gusto. Bien, venimos más que nada a mostrar algo de lo que hacemos y más que nada a promocionar la fecha del sábado, el próximo sábado. A ensayar, venimos. Si, venimos a ensayar porque mañana también tenemos un ensayo. Bueno, el sábado que viene vamos a estar, este sábado 19 ¿no? Sábado 19 en DAF, Restopar, acá a la vuelta, cerquita. Acá cerquita. Acá cerquita, a partir de las 23 van a abrir los amigos de Dúo Soufflé, van a estar tocando unos temas antes que nosotros y después, bueno, seguramente el show de Grudos Más Volches. Exactamente, el Dúo Soufflé que se los recomiendo, Nachito, de la República Separatista y Socialista de Briso son los chicos, con Nico, así que unos buenos blueses y unos buenos rock and rolles con mucha influencia de Papo, de Johnny Winter, etc, etc. Y después, bueno, tocamos los Grudos Más Volches, vamos a estar de estreno. De estreno. De estreno. Bueno, en realidad el estreno formal es este. Este es el estreno formal. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Exactamente. Bueno, ya saben, lo vamos a ir a ver el próximo sábado. Bueno, cómo no. En DAF. Más o menos, ¿es puntual el horario? Intentamos que sí, intentamos que sea puntual, vamos a intentar, los chicos del dúo ya van a estar desde tempranito, así que por ahí ya, tipo día y media, 11, vamos a tratar de que se arranque la historia, que arranquen los chicos, que arranquen una hora y pico, lo que ellos quieran y después nosotros, pasadita la medianoche, vamos a estar dándole a la guitarrita chingui chingui. Bueno, ¿cómo empezó este estreno de banda? Oh, historia. Cuéntanos un poquito. Acá con el amigo Chávez, comiendo un asado con el amigo Chávez y el amigo turco Galaguzky. Unos ravioles en realidad. Unos ravioles, verdad. Nos dimos cuenta de que los tres teníamos ganas de hacer música y que si bien teníamos vuestros proyectos individuales, la idea era tocar juntos, así que bueno, acá el amigo Chávez reclutó al gran Francisco Camilo. Lo reclutó a Pancho que había sido estirpado por el rubro folclore. Yo le diré, perdón. De una clínica de rehabilitación de la música y bueno, ahora lo reclutamos para tocar en grudos más volches y la verdad. Hasta que vuelva a la clínica. Hasta que vuelva a la clínica, claramente. Perdón, es como de brigada, perdón, pero yo que estaba parado le diría, no seas malo y acercate al micrófono, no seas malo y acercate al micrófono. No se escucha, no se me sacó la silla. No se escucha, no se escucha. Bueno, nada, eso, se formó esto en la casa de Zuricata Producciones. Zuricata, Zuricata Producciones, una productora que se las trae también el próximo año va a estar a full trabajando. Es la casa donde se halla Señor del Bar y como somos de la familia, bueno, somos una banda, una ramificación prácticamente. Amiga también Señor del Bar, una banda amiga. Bueno, Hernán, ex bacterista de Señor del Bar. Y Lucas tocó el bajo. Lucas Pérez, ex bajista de Señor del Bar. Ex bajista de Señor del Bar también. Somos todos ex, ven a Lucas que sigue con Perriti, sigue con Perriti. Perrici, mascalzone.com.ar para el que no lo conoce. Ahí está. Bien, bien, ahí, al límite siempre, en la juega. En la juega. All the age. Hay que estar donde hay que estar. Muy bien, muy bien ahí. Bueno, ahí nos juntamos y salió. ¿Y qué sale de Grudos Magolche? ¿Qué sale cuando se juntan de Toccata? Es una mesa de todo un poco. Cuéntenos un poquito. Las canciones de Lucas son, es más, con las canciones que tiene cualquier bando de Pan Rock sale de la clandestinidad. Podría ser, podría ser. El turco es, el turco es un rockero de vieja escuela, digamos. Si, si. Old school. Old school. Y bueno, Pancho es una cosa indescifrable. Toca pedido Pancho, así que no nos preocupamos con el estilo de Pancho. Pero siempre quiero tocar con Pancho, yo quiero tocar con Pancho. Si, si. Bueno, yo soy más de Pablo de Lucas por ahí, pero a mi me gusta todo lo que les gusta a todos. Y es una mezcla de lo que les gusta a todos. Claro, es una mezcla de todos. Hay canciones de turco, hay canciones de Lucas, hay canciones de una banda que tocamos con Pancho hace años, hay covers de cosas que nos gustan, lo elegimos entre todos los covers. Si, si, es verdad, canciones de todos que nos gustan y. Esta banda se formó hace dos meses, tenemos 10 ensayos, 12 ensayos. Si, si, más no, mucho. ¿Tienen ganas de calentar motores? Vamos. A ver, vamos. Te aseguro que ya están bastante tibios. Si, si, si. Vamos a ocupar el tema. Vamos. Caliente, caliente motores. Vamos. Vamos con un tema del turco que se llama. Esta se llama campeaste.